A la asamblea, nuestro presidente Luis Arce Catacorá nos ha dado el golpe. Ha dado golpe, porque este asambleísta ha venido pues de las bases, de las luchas. ¿Quién habla? Yo he venido de la ciudad del Alto, de las luchas. Ayer se han expresado algunos dirigentes. ¿Será que esos dirigentes han preguntado? Han venido de las ampliados para poder apoyar a nombre de la ciudad del Alto. Han venido algunos llamados dirigentes que dicen. Ellos no han bajado a las bases a título personal. Han venido todos los dirigentes ayer aquí en la plaza que he visto. Hermanos de la prensa, sí que ustedes no van a sacar. Pero esta mujer, estoy amenazada y pido garantía. Nuestro hermano presidente directamente anoche ha amenazado a las asambleístas. Nosotros primero que nada hemos apoyado al ministro Castillo y a Nene Áñez. Hemos apoyado. Del Camacho, de la misma manera, hemos apoyado. Ahora, policías que han llevado al departamento de Santa Cruz por nuestros hermanos gremialistas, nosotros hemos apoyado. Ahora, esta cuarta vez ya es pues de los autos robados, todo aquello. El país ha quedado mal. Eso es lo que yo puedo expresar. ¿Cómo es posible que a nosotros, como 2020, 2019, nos quieren perseguir? Esta mujer, ¿quién habla? Hermano presidente Luis Arce Catacora. Yo ya he andado de rodillas. ¿Para que ya no haya este masacre? Ciudad del Alto. Tantos muertos hemos tenido. Ahora, hay que ver, ustedes hablan. Como se han unido, como el mantra ha defendido al ministro.